Hoy el protagonismo lo tienen los diseñadores peruanos y sus creaciones. Ripley es un eslabón de una cadena que trabaja unida entre la empresa privada y el Estado. En pos un objetivo común en el cual este desfile es el inicio de una avianza de largo plazo. En Ripley traemos lo mejor del mundo y lo mejor del mundo hoy es Perú. Muchas gracias. Muy buenas noches. Ante todo les quiero agradecer a todos los que están aquí presentes. Es muy importante tener el apoyo de todos ustedes, los amigos de Vogue. Pero qué mejores amigos que los dos señores que tengo a mi lado, a Ripley y al ministro de Comercio, Exterior y Turismo, que de alguna forma son en Alaval para estar presentes esta noche. Uno de los más importantes son los diseñadores que vamos a ver en estos momentos. Sus creaciones, su pasión, su talento, su creatividad. Ellos son los que cuentan. El resto somos nada más testigos de una noche memorable. Sí, Vogue está aquí apoyando una vez más, como lo lleva haciendo por cinco años, la noche inaugural de Perú Moda. Y tenemos algo adicional. Si hemos ido apoyando la moda, gracias a las iniciativas del gobierno, hoy contamos con una alianza aún más importante, a Ripley, que nos ayuda a que estos diseñadores tengan una plataforma comercial. Que la moda no solamente sea parte de un teatro o una exposición, o talento, o creatividad, pero que sea ropa que todos ustedes puedan comprar y hacer. Y sin más, le quiero dar el micrófono y las palabras al señor ministro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Teba. Muchas gracias, Sergio. Realmente para mí es un placer estar con todos ustedes el día de hoy. En este desfile inaugural de Perú Moda 2010, un esfuerzo público-privado, porque hay que ser honestos, hay un gran esfuerzo también de la empresa privada. Quiero agradecer muy especialmente a Ripley, la persona de Sergio Furiarte, y ofrecerle también mis más sinceros agradecimientos a Vox, a esta revista internacional, que se sienta en moda, a cuanto le hemos hecho con Eva Hughes, y decirles que el Perú ha evolucionado enormemente en términos de acabados, de diseño, en términos de producto, y que lo que vamos a ver hoy día son el trabajo de siete grandes diseñadores peruanos, que están ya a un nivel internacional. Quiero realmente agradecerle a Sergio y a Eva por este esfuerzo, nos han acompañado Eva en el caso de Vox, esperamos que nos acompañe y comprometer a Eva en la negros peruanza que vamos a hacer en México, que vamos a hacer en 18 países en Latinoamérica, porque querían que eran unos aliados de Vox. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias. 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 Gracias.